¿Qué es la propuesta más importante de la sala cuna? Que se pague una cotización por todos los trabajadores, sean hombres o sean mujeres, y que con eso se pague la sala cuna, pero hasta los tres años, porque los dos todavía son demasiado chicos. Creo que esto contribuye enormemente a que las mujeres puedan tener más acceso al trabajo y a mejores remuneraciones y en el fondo a una sociedad más justa entre hombres y mujeres.